¡Mexicanos y mexicanas! Hoy es un buen día para salir a las calles y darnos cuenta que el desarrollo de la tecnología a lo único que nos está guiando es a convertirnos en seres humanos sedentarios seres humanos que hoy en día se ahorran todos los esfuerzos físicos e intelectuales seres humanos que deciden ser ignorantes por voluntad propia invirtiendo todo su tiempo día tras día frente al ordenador un ordenador que nos brinda tanta información que nos abruma y nos aleja de las verdaderas necesidades que este país vive un ordenador que nos brinda tanta información que nos abruma y nos hace olvidar las verdaderas razones por las que debemos luchar hoy es un buen día para entender que debemos corregir el paso que le hemos dado a nuestras vidas pero también es un buen día para perderle el miedo a los políticos corruptos mexicanos aquellos que años tras años se han esperado en inyectarle miedo y silencio al pueblo para controlar los descontentos en las mayorías y las minorías para controlar los descontentos que ellos mismos generan con sus actos de corrupción para controlar los descontentos que ellos mismos generan con el mal uso de las riquezas ya basta de que el pueblo viva callado ya basta de que los padres de familia vivan con miedo y le hagan entender a sus hijos que no deben salir a las calles porque serán asesinados como en el 68 debemos inspirar a nuestros hijos a salir a luchar por sus derechos hoy la ignorancia no radica en la falta de educación preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior hoy la ignorancia radica en saber que las cosas se están haciendo mal y no salir a las calles a corregir lo que se está haciendo mal el miedo siempre ha sido la estrategia del político el miedo siempre ha sido la estrategia del animal frente al humano es decir, del inhumano frente al inocente sensible es decir, matar y mostrar a los muertos para cargar a los valientes es decir, callar a quienes se consideran altos de los políticos corruptos el miedo siempre es y será la estrategia perfecta de los políticos frente a un pueblo cansado así que ya basta de vivir en silencio es tiempo de que el pueblo exija lo que es suyo si tu no te es que alguien es que usted lo que quiere es decir, no estés necesito es decir, ¿qué es lo que usted quiere decir? te lo que usted quiere decir